Amigo Ramón Langa, por ejemplo, estuve en Escocia, me lo contaba, en una bodega de estas de whisky, de familia, sus ancestrás, les enseñan todo, les explican el proceso, tal, y dice, bueno, yo tengo una pregunta, ¿cómo hay que tomarse un whisky? Y dice el dueño a la bodega, ¿qué quieres decir? Pues, ¿cuál es la forma de tomarse un whisky? ¿Cómo hay que tomarlo para saborearlo? Eso es una tontería, como a ti te gusta, y te gusta con Coca-Cola, tómatelo con Coca-Cola, si te gusta con hielo, tómatelo con hielo. Y esto es así un poco también, es como, no, es que la carne, para degustarla, tiene que estar, tío, tómate la carne como a ti te gusta y como a ti te siente bien, ¿no? Al final, el camino que vamos trazando es en base a nuestras decisiones, tío, lo que nos hace Tiling o lo que no, entonces, porque escuchas que esto se debe hacer así basado, a lo mejor funciona para el vecino, pero para mí no.